Chavales, que ya estamos a punto de acabar Que ya queda poco, ay el coche Ah, que queda poco, que queda poco Ya se inmunició Joder, pero si sabes cual voy a coger Porque no me lo das ya Capullín, que eres un capullín Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver Para mi A ver, a ver, a ver Eh, fuera Eh, fuera, claro Fuera Esta es mi franco, ¿no? Sí, sí, vale, muni, muni Quiero muni, quiero muni Dame munición De esta no De esta tampoco, no De esta, sí Dámelo todo Ya Está, no, no Bueno, vale, venga, ya ¿Nos podemos ir? Vamos, vamos Que ya queda poquito Al final se acerca, al abuelo Chavales Me quedes mal Pero no te lo tomes a mal ¿Qué coche? Así gano un poco más de experiencia, ¿no? Hostia, me quedé pillado Me quedé pillado Una barrera invisible Que me impide el paso Increíble Esas cosas solo pasan en este juego ¿Otra vez? Joder Bueno, en realidad pasan en muchos juegos Pero como este es el último que recuerdo Muere, 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 muere Morí todos Venga ya Ahora sí puedo matar a los buitres Porque ahora es más fácil Porque tengo un coche Me disparan mucho Muchos, muchas balas Joder, joder, joder Dejadme en paz Me tengo que hacer una misión ¡Socorro! Me persigue, me persigue No, 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 no Bastardo ¿Pero por qué? ¿Cómo me alcanza? Si él no tiene nitro No lo está usando seguro Seguro que no la estaba usando Segurísimo No, pero a ver Me disparas y te vas corriendo Bueno, no No lo veo lógico Si me disparas Pues termina el trabajo A ti que te hagan por culo, ¿eh? Espero que no me siga, ¿eh? Porque si no La jodimos ya Vale Dirígete Al Arid Nexus Vamos para allá, amigos Vamos Hostia, un coche ¡No! ¡Qué paro, tío! Eres inútil No sabes conducir Imbécil Te deben por el culo Capullo Oh, yeah, baby Toma, hostia Vale, vale ¡Ah! ¡Otra vez! Pero si esta arma ya me ha salido Ya tres o cuatro veces Pero, tío No hay tres millones de armas O un millón de armas ¿Por qué ponen las mismas? ¿En serio? No, no lo entiendo Que alguien me lo explique Si hay tantas armas ¿Por qué no? ¡Hala! No da, hostia ¿Por qué no poner más? Vale, ya puedo ir por aquí ¿Por aquí, no? ¿Por a...? ¿Por a...? ¿Por dónde? No valgo para nada Soy un inútil Ah, vale Sí, me acuerdo Que me tenía que tirar por aquí Ok, yo Este era mi modo de llegar Mi modo casero Vale Vale Hostia ¡Hostia! ¡Hostia! Hostia puta Pensaba que iba a morir Joder Menudo grito Que acabo de pegar Seguro que muchos Os habéis asustado, eh Joder Pues yo me asusté más Créidme ¿Qué? ¿Dónde está la misión? No Hostia Hay perros ahí No, no quiero Me los cargo Y ahora le doy al botón ¡Murí! ¡Oh! De nivel 29 ¿Qué coño? ¡Socorro! ¿Pero por qué son de nivel 29? Ese bill es muy fuerte ¡Toma! Inútil Si por matar eso me deberían de subir de nivel ya directamente ¡No me jodas! Unos perracos estos Joder, ¿se van a cargar el coche? ¡Vendero! ¡Pórete ya! ¡Que no te doy! Tienes un cadáver delante, capullo ¡Ahora! Pues nada Al final el coche sobrevivió ¡Bien! Logro Ah, que soy de nivel también A ver Este Sin lugar a duda Estoy muy, muy seguro En el lateral del conducto Que lleva a la portezuela de mantenimiento Puedes usarlo para entrar en el conducto Va a ser desagradable Pero te llevará al stockade Estoy Muy, muy seguro De que es el Último Capítulo De De este juego El 17 Estoy Creo que estoy Casi al 100% De seguro Que es el último Voy a gastarme mi puntito En mejorar la torreta A ver, a ver, a ver Es que en el fondo Subir de nivel Tampoco sirve Me refiero Sí Sí sirve Obviamente Pero Que no me da Sí Me da un poco más de vida Y ya está Y un punto para cazar Pero que no me da Yo que sé Fuerza, agilidad Y cosas de esas Como un juego de rol Que un nivel No va a marcar la diferencia No debería Lo que me permitiría Así Sería Ponerme armas Un poco mejores Aunque no siempre Son mejores Pero Pero ¿Para qué están Las escaleras? Adai Os preguntaréis Para He dicho Que subiré No Vale, Adai Usaré la escalera Estoy hablando Conmigo mismo Ay, 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 ay Ay Mierda ¿Estás bien? No Parece que hemos perdido La escalera Pero el conducto Parece estar agrietado Seguro que si subes La presión Podrás abrirlo Y entrar Ve a una de las estaciones De bombeo No me parece buena idea Tajo Mordecai He llegado al puesto avanzado De Imperión Dadme tiempo Para robar una barcaza Cuando descubráis Donde está el guerrero Podremos ir todos A por él Vale O sea ¿Qué coño hago yo con esto? No No tiene sentido No No ¿Por qué se apartó? ¡Éstate quieto! Ay, no le di Tío Menudo inútil Soy un inútil Soy una escoria De personas ¡Hala! No valgo Para nada Soy Soy mierda ¿Qué fue eso? Ey, 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 ey Que acaba de aparecer otro ¿Qué coño? Tío Me cago en los putos Sniper, colega Chayo Que te estés quieto tú Retrasado mental de mierda Ay, que se mata el solo Ay, que no le hago nada Hostia, que tengo que recargar Tío Tío, por la espalda de mí Cago en la marsala Coño Estás por todos lados Joder Joder ¿Cómo me puedes dar? Si te estoy dando yo Estoy envenenando No, 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 no No, no, no Un poquito más Ya está muerto ya No, una bala más ¿Qué haces aquí gilipollas, lárgate, sobras, capullo? ¿Quién me está dando? Si no hay nadie, tiene aquí cubierto, no me puede dar. Vale, 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 perdón, ya lo pillé. Venga allí, torreta. Haz que no me toquen los huevos. Disparale a ese. Ya está, muerto. ¿Qué? ¡Que no lo maté! Me cago en la mierda, puta asquerosa. A ver si va el puto escudo de ese infinito. O sea, tío, pero no se vuelve... no le enveneno ni nada, tío. Muérete ya, ¿oíste? Me cago en la puta madre que lo parió, eh. Ya está, ya, ya, ya. No, no te subas aquí, gilipollas. Tú súbete adelante. ¡Muere! ¿Por qué no te estoy dando? Un poquito más, un poquito más. ¡Hostia, hostia! Hostia, vale, vale, vale. No hay una hostia que vaya. Mira, hostia está la polla ya del puto sniper este gay de mierda. Ya está, problema resuelto, problema... Ah, ya viene el robot ya. Pero es que yo no tengo que ir por ahí, yo tengo que ir para allá. ¿Verdad? Oh, mierda, tengo que entrar, ¿verdad? Pero entrar tengo que ir por ahí, ¿verdad? Oh, eso es una mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a atacar? Pero yo ¿qué te he hecho? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 tranquila, tranquila, tranquila! ¡Relájate! Joder con los sniper tío La hostia, que coño El coche, el coche, el coche Siempre es la solución ¡Hala, hala! La vida del coche ¡Qué coño, qué coño! ¡Calla! ¿Me viene corriendo? ¡Hala! ¿Y si quién fue? ¡El Franco! ¿Por qué no puedo apuntar? No, 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 es injusto Es un Franco, si no apunto ¿Para qué me vale, imbécil? Juego es tonto, no tiene sentido Por mucho que esté en segunda oportunidad Tendría que poder apuntar, joder Juego tonto Si me aparezco al lado del papo Mira, lo va ahí dando vuelta ¡Ay, me cago en la leche! Con lo fácil sería que Sería saltar por ahí Ya está el Franco ya Franqueando Claro que siempre Encima el escudo, tío Se lo quitan de nada Bueno, y el mío Bueno, y ahora ¿Quién? ¿De dónde? Miran los disparos Las balas ¿De dónde? ¿De dónde? Cago en Dios Tío, puto juego Coraje ¿Pero qué? Bueno, pero ¿qué coño? Y ahora le pasa ahora, tío Muérete, 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 muérete Nooo No, joder Tío, ¿por qué recarga tan lento? ¿Por qué coño tiene tan pocas balas? ¿Por qué lanza dos balas en vez de una? Me cago en la mierda Me cago en la mierda Salada en la mierda Vincen en la mierda Filipollas ¿Y por qué tienes toda la vida ahora? Capullo Huevo de mierda ¿Por qué recupera la vida? No te largues No te largues No te largues Ven acá ¿Dónde vas? ¿Será cobarde? Toma ahí, capullo ¿Qué le pasa a mi vida, tío? ¿Por qué desaparece? Mágicamente Una cosa es que me disparan Otra cosa es que le regale la vida yo ¿Ves, tío? De un golpe Esto es estúpido Es estúpido, tío Venga, de un misilazo De lo que sea Me quita todo, todo, tío Y no No, no lo veo justo, eh No, no Y aunque me lleve Dos niveles de diferencia, tío Y aunque me lleve tres, joder Creo que no, que no Bueno, ya viene el franco Que este me mata Ya directamente de una bala ¿Sabes? Yo no sé qué Me quedé pillado aquí Ah, ya está De una bala te mata, colega ¿Esto qué es? ¿Qué franco lleva? ¿Una legendaria o algo? No puedo pasar por aquí, ¿sabes? Este Este juego es asombroso Es increíble Es de lo mejor de lo mejor ¿Qué haces lanzándome granada? Pues yo tengo una torreta A ver quién gana A ver quién es el más chulo aquí Su granada de mierda O mi torreta Pero no me dispare a mí Que me mata Que me mata Es lo que decía Que me quita Toda la escuda Y toda la vida De un golpe Por eso Esto no tiene sentido Sí, tú huye, capullo Encima tiene una puntería De, de, de Venga ya Dios, colega Asómate, ¿no? No, no, no Pero no te me vaya Chiquitín Encima la, la franco Que dispara tres balas, tío Vaya mariconada En serio Es la, la franco Más inútil que he visto, tío Una franco a ráfagas, tío Es que Es que, en serio Este Es la primera vez Que veo Una franco De ráfagas Nunca en mi vida Había visto una franco De ráfagas Es que Ni lo había pensado O sea, yo, yo no sé A quién se le ocurrió Pero es la idea Más estúpida Que, que hay A ráfagas En serio En serio No tiene sentido Pero bueno Al menos es potente No sé Y aquí hay más peña Joder Esto Esto es peor Joder Hay más Hay más reward Que hormiga, ¿sabes? Sí Pero eso mateo Alco ¡CAMPE- Oh No, 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 no! ¡Lol! Bueno, por aquí no me deja caminar Barrera invisible, chavales Ya he encontrado Casi me mata Me quito el escudo, la vida De nada No me hizo nada Este juego es muy exagerado No sé, no, no, no Alá, pues no, no, que al final me mata y todo, ¿sabes? No, yo ya estoy más muerto ya Y lo peor es que recupera la vida, el muy bastardo Este juego es... Escoria, no vale para nada La verdad que lo que empezó bien acaba como el culo, no, no me mola Demasiados enemigos, demasiados, son demasiados Pero demasiados a más no poder, ¿sabes? Ya es una escalera Demasiados enemigos por todos lados, por todos sitios Se pasan, creo Bueno, pues yo paso 3 kilos de ellos ya Porque que lo tengo por culo No, 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 no Franco, no ¿Qué? ¿Pero qué? Oh my god No, 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 no Venga, tío ¿Sabes lo que me costó llegar aquí, tío? Venga Juego de mierda este, tío No, 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 no Tío, puta mierda, tío Basura Tío, es lo que yo decía Hay enemigos en todos lados Debajo de las piedras Debajo de las cajas Debajo del cemento Debajo de la tierra Debajo de vuestro puto culo Hay ahora mismo un puto enemigo Debajo de cualquier sitio Tienes más vida que su puta madre Te quitan Todo el escudo y casi toda la vida De dos o tres disparos Un disparo es mitad del escudo Otro disparo es la otra mitad Y la vida, bueno La vida es que te la quitan más rápido que el escudo Desde que me de eso Ya estoy muerto Estoy condenado a morir Si me da Bueno, ya vienen ya para ayudarle Pues todavía peor Es que me lo empeora Lo empeora Bueno, que me da, que me da, que me da Y la jodimos Y se va volando, tío Este juego Está hecho por cabrones Quieren, quieren jodernos Son muy cabrones estos tíos Pero ven y lucha Como un robot y un hombre Lucharía Ven Ahora me viene por la espalda No Y por aquí un franco Ven Me quitó el escudo De un disparo De un golpe Me dejó con 30 de vida En qué mundo Pasa eso En qué En serio Qué franco lleva el tío ese Que te quita 2000 Y pico de vida De un disparo Es horrible No, en serio No, no Anda Yo mataría al tío Solo para robarle a Franco Solo por eso En serio La mía No es tan buena Y mira que la mía es buena La mía quita 462 hermano En serio Comparte Dámela Yo que No sé ¿Dónde la compraste? Yo quiero una igual Comparte Bueno Yo voy a acabar aquí el vídeo ya Like y favorito ya Por Coraje de juego Tío Demasiados enemigos Estos No saben qué hacer Y dicen Venga Más enemigos Claro que sí Claro que sí Que no sobren Que falten Mejor Que sobren Que sobren Que digan Que sobren Que sobren Que sobren muchos Bueno like y favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima